¿Cuáles son los cambios que ha sufrido el béisbol, el béisbol dominicano, cambios muy sustanciales con relación a lo que era la época? El béisbol ha estado cambiando costado latinamente, o sea, hace unos años van pasando, nosotros estamos viendo más cambios. Primero fue la fatiga extrema con los jugadores jóvenes, pues eso nos le ha quitado un poco de lucidez al béisbol invernal, donde nosotros hemos tenido que ver los equipos dominicanos avanzarse lejos para buscar jugadores de otra liga que participen en otra liga. O sea, son cambios que van viviendo el béisbol y que también se van recolgando, pero lamentablemente es lo que estamos viviendo y yo creo que nosotros tenemos que seguir disfrutando el espectáculo que nos estamos inspirando, la liga de invierno actualmente. ¿Cuál es la esperanza del equipo que nos delige a Tony en estos momentos ante la vacante que hay? Oye, el Teremo de Estados Unidos, yo vengo a vestir hace tiempo. Yo estoy disfrutando de una vida que yo no disfruté por 43 años. Yo el año pasado me quedé en la República Dominicana, estoy disfrutando de lo que papá Dios me ha frescado, estoy disfrutando de mis nietos, estoy disfrutando de mi familia, estoy disfrutando de mi familia y también disfrutando de una vida nueva, una vida nueva que yo desconocía y de verdad que la he disfrutado. ¿Dónde había ahora esto de deslustro que se estaban robando al vino a las señales? ¿Qué se dice de bosco? ¿Qué entonces dices sobre esto? Eso tengo que decir, lamentablemente, que es lamentable lo que está pasando en el resto de los grandes años. Y yo creo que el resto está actuando de la forma correcta. O sea, en algún momento tiene que estar. El robo de la señal hace cinco y dos años, pero es cuando el corredor está en segunda, en segunda base, que puede cifrar cuáles son las señales de los receptores como un vaticador. Pero cuando llegamos a tecnología, ya las cosas son peores. Y yo creo que Major League Baseball está actuando en la forma correcta. Tony, tomando en cuenta, Tony, que hay un gran auge de dirigentes importados en la liga dominicana de béisbol. Un hombre de experiencia de pelota como Tony Peña. ¿Qué opina de la dirigencia nativa? Que estamos viendo que los equipos están confiando más en dirigentes importados que en el dirigente nativo. Es una pregunta bastante buena. Yo creo, yo creo que los dueños y los dueños de la pelota mexicana han estado tirando por el suelo a los dirigentes y al talento de la república dominicana. Yo creo que nosotros venimos con una gran ataca. Ahora, yo me pregunto, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Yo no puedo hacer nada. ¿Por qué no tenemos que esperar? Entonces, yo creo que es una buena pregunta que yo se la voy a hacer a todos los gerentes generales del baseball dominicano. ¿Es por respeto? ¿Es porque tal vez ellos creen que los dirigentes dominicanos no pueden tener respeto con los jugadores dominicanos? ¿O es porque tal vez ellos creen que el dirigente dominicano no tiene la capacidad para dirigir? O sea que yo quiero que ellos me contesten a mí el por qué. Si nosotros tenemos tanto talento bueno, tiene también aquí la pregunta dominica. Tony, sabemos que tú nos diste los celulares para que no te llamen, pero yo es Giraldo y se habla que puedes contactarte y es el único que te puedes conversar para volver. ¿Y te puedes llamar en tu casa? Yo me llamo y llamo. Todo, todo. ¿Sabemos de la pérdida de Tito Pereira? ¿Con los nuevos directivos de Perón está trabajando para el Clásico en el próximo año? ¿Con los nuevos directivos de Perón está trabajando para el Clásico en el próximo año? Quiero un equipo aquí en nuestro país, en el Béisbol, ¿verdad? Vejate. La primera propuesta que recibí fue el risco. Y fue como lo dije allí yo no voy. Yo le dije yo no voy. Yo soy aquilucho. Yo no me puedo traccionar a mí mismo. Y no puedo traccionar a mi fanaticado. entonces si yo gano soy un héroe yo también soy un traicionero y si pierdo yo me vendí si yo vuelvo a dirigir en la república dominicana pues dirijo mi franquicia que es lo que soy y no lo hago por el dinero o sea si yo vuelvo a dirigir si no me la salga yo lo voy a dirigir Tony que opinión te merece la forma en que algunos jugadores celebran a veces los cuadrangulares los lanzadores los ponches que tu puedes decir al respecto porque antes se celebraba y no causaba tanta molestia como quizás lo causa ahora yo creo que todo el mundo debe celebrar de la forma que quiera celebrar porque no todo el tiempo pasan esos momentos pero cuando hay palabras o sea si yo tengo problemas pero que un pelotero tire el gato para arriba que celebre su momento y que haga lo que quiera hacer yo totalmente de acuerdo que ese momento hay que celebrarlo porque todo no sabe cuando tu no vas a volver a vivir ¿tú crees que está listo Luis Roja para ser manager en Grandes Ligas? Luis Roja es el prospecto número uno que tiene la República Dominicana como coach del club que tuvo manager de Grandes Ligas quien a Dios Jesús y Cedro porque de verdad no me he tratado tanto como Luis Roja pero si me he tratado como ese como tú sabemos tanto tú como todos vosotros sabemos la gran capacidad DJ como manager que ha sonado ya incluso para Grandes Ligas ser intratitado pero para él oye DJ es un enfermo una de las cosas que DJ tiene que DJ es un gran estudiante de derecho y cuando yo veo a DJ que se levanta y lo primero que coge la computadora y comienza a revisar y a aprender y todas esas cosas por eso los reales de cansa tienen a DJ en la América donde lo tienen o sea DJ ha progresado bastante muy inteligente habla dos lenguas perfectas y entonces una de las cosas que tiene es que es un gran estudiante de juego y y y y y y y y y ¡Gracias!